¡Gracias! 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 ¡Puno! ¡Arequipa! ¡Juliaca! ¡Muquegua! ¡La heroica santa! ¡Busco! El amor de madre es lo más suplente que nadie lo guarda, que nadie lo supera Porque hasta el Cristo para venir al mundo por ser Dios más que el nunca quiso tener su madre Yo no puedo creer que el Dios tan solo quiero aclarar de que hay hijos de su pedierta que a su madre hay que llorar de nuestra madre tan buena todos han de perdonar si no es por eso un acceso un labrón o criminal Solo un poquito que pido tan solo quiero aclarar que hay hijos de su pedierta que a su madre hay que llorar pero en la madre tan buena todos han de perdonar si el hijo de su macio son un labrón o criminal ¡Así es mi sabrita! ¡Para una madre! ¡No hay hijos maldo! ¡Así es mi sabrita! ¡Para una madre! ¡No hay hijos maldo! ¡Jaura! ¡La mamita! ¡De buaya! ¡De guanyo! ¡Suscríbete al canal! ¡Inconfundible! ¡Como tú, no hay otra!